El director del hospital Robert Rick Cabral, Clemente Terrero, informó que la situación del dengue en este centro de salud se mantiene controlado, sin excesos en internamientos y con una baja ocupación, aunque indicó que el promedio se ha mantenido de 6 a 9 casos, por lo que no han tenido que requerir a otras salas para manejar a estos pacientes con la enfermedad. Terrero recomendó seguir, por supuesto, con las medidas de rigor y llevar oportunamente al médico ante una sospecha de un caso de dengue. Claro que es lo que hay que hacer. Bueno, rápidamente evoluciona. Son manejados y regresados en condiciones de estado. Ahora, la situación que tenemos en el dengue, en el hospital, es controlado, es normal. No hay exceso de ingresos y de demanda de atención. ¿Y la sala, la disponibilidad? La sala, la disponibilidad, la disponibilidad. Bueno, tenemos 7 pacientes con dengue, tenemos 4 usadas, 4 cámaras disponibles a la piel. El programa de salud está de cuidado, en cuidado, en cuidado, en cuidado, en cuidado, en cuidado, en cuidado. Doctor, ¿sigue siendo la tendencia al alza en los casos de dengue? Aquí no, aquí se han mantenido en promedio, desde 6 a 9 casos de los ingresados. No ha habido desplazamiento, no tenemos que preparar la mano de la sala. Todos se han manejado desde la sala de dengue, que tienen una capacidad para 10 pacientes. ¿Cuál es la recomendación a la gente? La persona, a tener en cuenta lo que es el dengue, a nivel nacional, se ha observado en el promedio, en relación al año anterior, y que hay que seguir trabajando, la de catarización, la de la acción de los criaderos, a pagar bien las aguas que se tienen acumuladas para que se vayan a la casa.